Hola a todos, estamos hoy aquí en la ciudad de Pasto, la ciudad capital, la ciudad del volcán Galera recorriendo todos los alumbrados de la ciudad de Pasto espero que nos guste el video y no se olviden darle like y suscribirse vamos por más bueno, el día de hoy hemos venido a recorrer los alumbrados de la ciudad sorpresa los alumbrados de la ciudad de Pasto estamos aquí en esta hermosa fuente la hermosa fuente de Empopasto este es el hermoso alumbrado que este año diseño para que vengan todos los turistas todas las personas que viven aquí en la ciudad de Pasto a disfrutar del alumbrado de los alumbrados de aquí de la ciudad sorpresa esto es lo que podrán observar para que vengan y si tiene este hermoso lugar que hoy se encuentra muy muy un chévere porque vienen todos los turistas a disfrutar del alumbrado los alumbrados de la ciudad de Pasto miren esto es lo que se puede observar el diseño de una luna unas hermosas velas y aquí vamos recorriendo poco a poco los alumbrados el alumbrado de la fuente de Empopasto aquí en la ciudad de Pasto el jardín aquí el romboide de la avenida de los estudiantes muchas personas vienen a tomarse sus fotos llevar sus recuerdos de los alumbrados y este es un sitio especial la fuente de Empopasto para que vengan y disfruten vengan con sus familias sus niños porque la navidad de Empasto ya inició hay que apoyar el turismo hay que apoyar las personas miren también que la avenida de los estudiantes está iluminada miren las estrellas y esta es la parte de arriba aquí de la fuente de Empopasto esto es lo que se alcanza a visualizar bueno y este es el alumbrado de la fuente de Empopasto y aquí tenemos la avenida de los estudiantes todas las personas vienen a tomarse una foto miren que también está súper bien eliminada hay muchísimas personas bueno espero que les guste este video aquí el recorrido de los alumbrados del municipio de Pasto Nariño para mi canal de YouTube Meldubio Colombia Nariño Magia Nariño Magia oh miren que hermoso se escala no primero en la Paz que se escala que se escala Gracias por ver el video Bueno, aquí hay otra partecita de la avenida de los estudiantes Y al fondo pues está la luna Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, esto fue lo que alcanzamos a disfrutar de este alumbrado en la Fuente de Empopasto Vamos a continuar con otros alumbrados Vámonos para Rumipamba, para la Plaza de Nariño Para la avenida de Boyacá, Gran Colombia A ver qué encontramos También pueden venir a comprar herviditos Y a mirar el hermoso alumbrado Y todos los carros ya se entran con Todos quieren llevarse un recuerdo Vean, hay más horquitas Está la chiva rumbera Y todas las personas pues admirando el alumbrado Bueno, esto es la avenida de los estudiantes Y esto es lo que pueden encontrar aquí En la avenida Esta es la iluminación Estamos en el obelisco Y esta es la iluminación que tenemos Para que vengan a realizar el recorrido Vengan a caminar Este es el alumbrado de la avenida de los estudiantes Para que vengan y se tomen unas fotos espectaculares Entonces desde aquí pueden hacer el recorrido Y bajar hasta la Fuente de Empopasto Y esta es la avenida de los estudiantes Como pueden ver, ahí está la iluminación Y pueden hacer este recorrido Hasta llegar a la Fuente de Empopasto Miren, ahí vienen las personas Mirando todo el recorrido Miren, aquí ya se puede visualizar más Toda la avenida de los estudiantes Y el alumbrado que tenemos Y esta es esta parte Vamos a ver otros alumbrados Vamos a ver cómo nos va con el Parque Rumipamba Bueno, estamos en el Parque Rumipamba Esta vez no hay iluminación Tenemos la iglesia del Parque Rumipamba Y lo único que sí está iluminado Y lo único que sí está iluminado Es la alcaldía La alcaldía de San Juan de Paso Si se encuentra Miren cómo la han iluminado Se ve muy bonita la alcaldía La iglesia Pero lo que tiene que ver el Parque Rumipamba Pero lo que tiene que ver el Parque Rumipamba No está iluminado Lo que sí podemos encontrar Es la venta de hervidos Todas las personas que vienen aquí A tomarse un hervido A visitar este punto turístico De San Juan de Paso Sí hay bastante comercio Hay bastante cultura Pero el Parque de este momento No está iluminado Estamos aquí en el Parque Rumipamba En la ciudad de Paso Nariño Mirando los alumbrados Pero esta vez no tenemos alumbrados Solamente está la alcaldía El hermoso templo El Parque Rumipamba Sí tenemos un hervidos aquí Bastantes personas que vienen a relajarse un rato Aquí en el Parque Rumipamba Este es el ambiente que se puede disfrutar Aquí en el Parque Rumipamba Pero no tenemos alumbrados este año Solamente tenemos pues Toda la gente que viene a A vender hervidos A relajarse aquí Pero alumbrados este año No tenemos Definitivamente pues Nos restringieron por Por motivos de esta parte De que la gente viene a embriagarse A fumar sustancias Prohibidas Pero menos a disfrutar de los alumbrados Este es el ambiente que se vive Esto más que un parque Parece una cantina Definitivamente Definitivamente así se vive la Navidad en Paso Nariño Aquí estamos desde el Parque Rumipamba Lo único que podemos disfrutar son de los servidos Aquí desde el Parque Rumipamba Bueno Como pueden ver No hay iluminación No hay alumbrado Pero si hay un desparche total Esto no podemos encontrar algo más bonito Simplemente pues Simplemente pues que la gente viene A fumar A tomarse sus servidos Por eso el Parque Rumipamba Pues no se encuentra iluminado Como las veces Pasadas Definitivamente pues Esa es nuestra cultura La hemos dañado Y lamentablemente Y lamentablemente pues las personas Que sí Si queremos gozarnos De un buen alumbrado No podemos Bueno A gozarnos Lo que tenemos Aquí en la ciudad de Paso Nariño Desde el Parque Rumipamba Lo único bueno del Parque Rumipamba Son los servidos Hoy recorriendo todos los alumbrados Desde la Plaza de Nariño Aquí en la ciudad de Paso Visitando cada uno de los alumbrados Hoy estamos aquí mirando Este hermoso arbolito de Navidad Estamos en plena Plaza de Nariño Y como les digo Hay que disfrutar de lo que tenemos Esta es la famosa Plaza de Nariño Aquí en la capital de Paso Hay muchas personas Que vienen a tomarse su foto Llevar el recuerdo de los alumbrados Y esto es lo que podemos encontrar Espero que este 2023 Que nos traiga mucha salud Mucha paz Prosperidad Muchas alegrías para todos Que no nos falte salud Y mucho trabajo para todos Es el árbol de más de 25 metros Todos tomándose su foto Para el recuerdo El 2023 Así se vive la Navidad En la ciudad de Paso Desde la Plaza de Nariño En la ciudad de Paso Bueno, lo importante es que el ambiente Aquí en la Plaza de Nariño Es mucho más sano Hay muchas más personas Muchas más familias Disfrutando del arbolito de Navidad Les dejo para que disfruten De este pequeño recorrido Por los alumbrados Aquí en la ciudad de Paso La capital de Nariño Estamos aquí Buena de aquí Se ve muy hermoso el arbolito Bueno, espero que vengan a disfrutar De este espacio Del alumbrado Aquí en el árbol Plaza de Nariño Espero que les guste el video No se olviden Darle like Compartir Suscribirse a mi canal A todas mis redes sociales Y no se pierdan en nada Próximamente vamos a grabar Todos los carnavales De blancos y negros Aquí en la ciudad de Paso Vamos en una próxima ocasión Y estos Son el recorrido de los alumbrados Aquí en el municipio de Paso Ciudad de Paso Muy hermoso Muy bonito La gente disfrutando Gozándose De este hermoso Alumbrado Aquí hay un lindo concierto Consolido Si No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La ciudad de pasto, esto es lo que podemos vivir aquí en los alumbrados de la ciudad capital. Hay muchas personas que vienen a disfrutar de estos sitios mágicos de la Navidad. Esto es la cultura pastusa, la cultura de pasto nariño. Espero que les guste, vengan, disfruten con todas sus familias, pasen un rato agradable por todos los alumbrados del municipio de Pasto, de la ciudad capital. Y esto es lo que podrán disfrutar desde el Rombollo, la avenida Boyacá. Aquí al frente está el Mister Pollo. Este es el alumbrado, vienen muchas personas a visitarlo, a hacer el recorrido de todos los puntos. Espero que les guste, vengan todos a ver la cultura pastusa. A vivir una Navidad sin pólvora, tranquila. Esto es Pasto Nariño, esto es la ciudad capital, la ciudad de los carnavales, la ciudad de la cultura. Bueno, ahora sí nos vamos a otro punto estratégico, otro punto alumbrado. Aquí es de la ciudad capital. Aquí es de la ciudad capital. aquí a unas tres cuadras antes de llegar al estadio por la avenida boyacá esto es lo que podemos visualizar es un lindo alumbrado aquí en este punto estratégico de la ciudad de pasto nariño y este es el alumbrado que podemos visualizar las estrellas que nunca faltan este es el alumbrado de la avenida boyacá aquí al frente está el mister pollo este es el rombo y un árbol muy bonito y así se vive la navidad en el municipio de pasta en la ciudad capital recorriendo todos los alumbrados bueno llegamos al alumbrado de la avenida colombia este es otro de los puntos estratégicos de los alumbrados de aquí en la ciudad de pasto hay unos angelitos muy hermosos visualizando el alumbrado de la avenida colombia unas hermosas esculturas hermosas esculturas navideñas el rombo y de la avenida colombia aquí las alumbrados de pasto nariño hay unos motivos muy hermosos y este es el alumbrado de la avenida colombia está súper hermoso más hermoso que la plaza de nariño es el alumbrado de la avenida colombia está muy bonito el alumbrado de esto es el trombo y de la avenida colombia Miren el resbaladero, tenemos el carrusel. Este es el alumbrado de la avenida Colombia, aquí en la ciudad de Paso. Muchos motivos, unos angelitos, unas angelitas vírgenes, está muy, muy bonito, muy creativo. La iluminación del árbol está estupenda, se ve fantástico. Bueno, aquí vemos el frencito, un frencito muy hermoso. Todos quieren tomarse su fotito, aquí en los alumbrados de Paso Naviños. Y así se vive la Navidad en el municipio de Paso, la ciudad capital. Miren este árbol de hermosa que se llama. Bueno, este es el recorrido por los alumbrados del municipio de la ciudad de Paso. Esto es lo que puedan poder disfrutar. Los invito a todos para que vengan. Conozcan la ciudad capital, conozcan Pasto. Hagan un buen recorrido de todos los alumbrados. Vengan a comer, a disfrutar de los platos típicos. Miren este hermoso canello. Los tres reyes magos aquí. Subidos. Hermosa canello. Bueno, espero que les guste el video. No se olviden darle like, compartir, suscribirse a mi canal de YouTube, José M. Eluvio. Este es mi recorrido por los alumbrados de la ciudad de Paso, la ciudad capital. Como aquí vamos culminando, aquí estamos con la motora en el tromboide de la avenida Colombia y en el municipio de Paso, observando los alumbrados. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Espero que les guste los alumbrados del municipio de Paso. Gracias. 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 Gracias.